Lamentablemente sí, se ve que nos ha tomado el invierno un poco por sorpresa y ha venido con mucha fuerza. Las últimas temperaturas, por lo menos, que tenemos registradas nosotros, han sido de menos 5 en ciertas horas del día, así que calculamos que vamos a tener un invierno demasiado frío. Al venir el invierno de golpe, como ha venido en esta oportunidad, uno directamente prende todo el sistema de calefacción de la vivienda, en la cual no le realiza el mantenimiento previo, y el mismo es recomendable que antes de ponerlo en pleno funcionamiento, sea revisado por gasista matriculado y se le haga el mantenimiento correspondiente para que verifiquemos que esté funcionando bien, que no tenga pérdida de gas, que esté haciendo su combustión en forma limpia. Después, simplemente manteniendo observado la actividad de la llama, o la quema que está haciendo la llama, debemos recordar que tiene que ser una llama que tenga un azul muy intenso. También podemos observar alrededor del artefacto si empieza a generarse como un hollín, como que se estuviera quemando alrededor del artefacto. Luego nosotros podemos llegar a notar, en el caso de que comencemos a acumular monóxido dentro de la vivienda, vamos a comenzar como a notar una humedad muy extraña en la vivienda, como que uno siente que dentro de la vivienda no hay un aspecto seco de la estructura, sino empieza a notar inconvenientes o una incomodidad de humedad dentro de la vivienda. Sí, normalmente por norma se solicita que cada vivienda tenga su ventilación correspondiente, que son las rejillas normales que uno conoce. Esas rejillas no hay que taparlas, hay que observarlas que estén limpias, en lo posible igual hacerle mantenimiento. Y después se recomienda que en el transcurso del día, cuando la temperatura lo permite, hacer apertura de las aberturas de la vivienda, como mínimo 30 minutos, una hora, para poder hacer todo el cambio de aire o oxígeno dentro de la vivienda. Y en el caso de aquellos que no tienen gas y se calefaccionan con leña, por ejemplo, ¿cómo debe ser? Eso, bueno, tendría que ser dentro de lo que normalmente uno conoce como fogones o las cocinas modernas que hoy en día se presentan, que tenga, bueno, solamente hacerlo dentro de la parte que está preparada, como el fogón o las cocinas, que tenga una buena combustión, también debe mantener una buena ventilación, mantener que las chimeneas estén en buenas condiciones, que las chimeneas no estén colocadas o apoyadas muy cerca de algún combustible que sea de muy fácil arderle, el cual puede crear algún inconveniente en la vivienda. Y lo que no se recomienda, como todos ya sabemos, utilizar el viejo bracero, o quitar las brasas dentro de esa estructura para poder calentar otro lugar, en el cual uno coloca dentro de un recipiente braza y eso para acercar calor a otro lugar, que eso no se recomienda, a consecuencia que eso genere un monóxido de carbono muy rápido.